Yo quiero estos versos que canté hace tiempo, hoy que me voy solito, esos cantos que a mi gente no los debo, y a todos tus caprichos. Ya no habrá remedio, muchos días se fueron y sin que me quisiera, canto a nombre del último sentimiento que he de sentir por ella. He vivido un loco amor que es terrible, he sufrido estas canciones que tengo, todos saben que un romántico escribe, nadie sabe todo el mal que me has hecho. No me atuve estos, ya no los quiero, ya no me importa que cosas harás, que me interesa hacia mi de veras, no me ha quedado nada de acabar. Esta noche oscuras pasan, todos lo saben, tú conoces mis orgullos, que debo estarle más romántico que nunca, aunque debo amar ya. He vivido un loco amor que es terrible, he sufrido estas canciones que tengo, todos saben que un romántico escribe, nadie sabe todo el mal que me has hecho. Quiero luna llena, esta noche bella, me cierro en mis adentros, pa' que el mismo viento no se dé ni cuenta, que yo la estoy queriendo. Para que en mis ansias, ganar mil batallas, si se acabó el cariño, me convence que a pesar de lo que hagas, el destino es el mismo. Y he vivido un loco amor que es terrible, he sufrido estas canciones que tengo, todos saben que un romántico escribe, nadie sabe todo el mal que me has hecho. Toma tus besos, ya no los quiero, ya no me importa qué cosas harás, que me interesa, si a mí de veras, no me ha quedado nada de acabar. He vivido un loco amor que es terrible, he sufrido estas canciones que tengo, todos saben que un romántico escribe, nadie sabe todo el mal que me has hecho. Y he vivido un loco amor que es terrible, he sufrido estas canciones que tengo, todos saben que un romántico escribe, nadie sabe todo el mal que me has hecho. Y he vivido un loco amor que es terrible, he sufrido estas canciones que tengo.